Bueno, vamos a calificar, a darle una puntuación a línea por línea, a Guadalajara, a las Chivas y a la América. Vamos primero a la portería, a ver Mario. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10. No, el guacho 7 puntos. ¿El guacho? Sí, 7 puntos. Entonces tienes que dar 5 puntos a Malagón. Yo creo que 6. 6 sí, a Malagón. Bueno, perfecto. Paco. A ver, la defensa de Chivas le voy a poner 8. 8. Y la defensa de América le voy a poner 5. Reprobado el América atrás. Pero en partidos importantes en la temporada y en la liguilla. En medio campo, Faitos. En medio campo, bueno, el trabajo del Guadalajara hoy fue mejor en todos los sectores del campo de juego. Le voy a poner 8 a las Chivas y le voy a poner 5 a la América. 8 y 5. 8 y 5. Reprobado también en medio campo la América. Delantera, sigue con el 58. Es un número. Sí, el número de Jared. Es el número de tu playera. ¿Cómo está ahí? 5 y 8. 58. Sí, delantera 5 y 8. Chivas 8. 5 América. 5 y 8. Clarito. La gran diferencia va a venir en los entrenadores. Ahí yo quiero ver al profe Carrillo. Hoy, ¿voy yo o vamos todos? Vamos todos, vamos todos. Hoy el mejor jugador. El que va a contar al final es el mío. ¿Perdón? El que va a contar al final es el mío. El mejor jugador de todo Guadalajara fue el entrenador el día de hoy. Me gustó mucho el primer tiempo. Fue exacto lo que hizo el primer tiempo. 9.5 al técnico. 9 puntos. 9 puntos. 9. 9.5, ¿eh? Correcto. ¿Y Paunovic? Paunovic, 9.5. ¿Y Ortiz? Ortiz, 5. Sí, reprobado. Es más, yo castigaría un poco más a Ortiz. Bueno, ponle 4. Ah, bueno, si tienes que renunciar o que lo corran o que lo cubilen. Es que en América alguien tiene que pagar los platos rotos. No es que en América se acostumbra. ¿Sabes lo complicado que es encontrar un técnico que te haga funcionar en equipo? Bueno. Y cuando lo tienes a la primera porque no te ganó el campeón, tú dices, no, chao, bye. Por cierto, preguntaba algo Paco, ya leí por acá. Paunovic. Bueno, ahora lo digo. Vivo, venga. Logren su mejor versión. Y estamos a punto de llegar a culminar ese proceso, por lo tanto no vamos a parar y no vamos a perder la humildad. Pero yo creo que el fútbol se juega con la cabeza, el fútbol se juega con el corazón y también se juegan con los huevos. Y creo que nosotros tenemos las tres herramientas o los tres requerimientos y hoy lo mostramos con perdón. También el fútbol se juega con el espíritu, con amor, con emoción. Y eso es, hoy el equipo lo ha demostrado. Profe, buenas noches. Federico Olvera para Dame Bola de Radio 13. Profe, hace 40 años, por estas fechas, pasó algo similar. En la ida, Chivas perdió en la vuelta, remontó. Bueno, usted ha hablado del corazón, digo, también lo que lo acaba de decir, o sea, es un juego de hombres. Sin embargo, los detalles cuentan, el cuidado de los detalles. Y usted desde un principio trabajó mucho la... Se nos fue Paurovich, a ver si podemos... A ver, José Manuel, el dato, nada más hablando de Paurovich, decía Paco, un entrenador que no recordamos, un entrenador extranjero. El Tolo Gallego. Sí, el Tolo Gallego, sí. Y también Vieira con el América. Llegó... Ah, viste que sí, te dije. Llegó en la jornada 10, fue líder general y luego fue campeón. ¿Estás hablando de que en 40 años? Más, no, sí, 40 años. O sea, el Tolo Gallego fue campeón en la primera temporada. Sí, en 40 años, solamente dos entrenadores que se han hecho. Y los que vienen del extranjero son campeones en México. Sudamericanos los dos. Sudamericanos los dos. Es decir, es complicadísimo. Complicado. Es complicadísimo en la primera temporada. Hay que ver lo que consigue Paurovich, ¿no? Cuando decíamos, o se insinuaba, que no conocía el fútbol mexicano. Es que es real. Que le iba a costar trabajo, le iban a costar factura, conocer cómo es el sector de la idiosincrasia de Chivas, un equipo muy especial. Las limitantes, las limitantes. Ha hecho un trabajo excepcional. Ahora, a Paurovich, ¿nos cortaron la señal o no quería que hablara? No, no se le fue la señal. Se cayó la señal por el clima. Pero eso es real. Pensando mal, sí. Es decir, al que llega… Ah, lo tenemos de bueno. Venga. Tocábamos hasta que prácticamente llegamos al último tramo. Esperábamos que iban a ser unos 10 minutos de prórroga o de tiempo añadido. Y, por lo tanto, esperamos hasta el último momento para hacer los cambios finales y los retoques con los que ganamos, metimos el tercer gol. Y esto ha sido… ha habido un plan, pero hemos sido muy capaces de adaptarnos a las situaciones y cambios que surgían durante el juego. Y la verdad es que para mí lo más bonito de todo esto es cualquier cambio, cualquier propuesta que le damos a nuestro equipo, estaban capaces de ejecutar. Y nada más, agradecer esta gran unión que tenemos dentro del equipo. Pero también tengo que decir algo para la afición. El jueves, después del partido, yo pedí apoyo a toda la afición aquí en la Ciudad de México. Y la verdad es que ayer el recibimiento ha sido clave. Ha sido una muestra. Bueno, José Ramón, ha hecho un trabajo impecable, pero sí hay que decir, y es real, cuando se dice es que viene al fútbol mexicano, le va a costar, no es fácil adaptarte, es real. No son mentiras, ha venido Rugger, Díaz, han venido Paco Allistarán, Benito Floro, ha venido también Paco Gémez, Falcao, etcétera, y no les va bien en México. Y una cosa, y una cosa, recordarás que al principio algunos jugadores, los mismos reporteros de nosotros en Guadalajara comentaban que muchos jugadores se quejaban de que corrían demasiados entrenamientos, ¿te acuerdas? Sí, al principio. Que decían, es que se corre mucho, que los jugadores que se están quejando, que no terminan de descansar, que todo, bueno, este es el resultado. Porque estaban acostumbrados a eso. Este es el resultado. Cuando alguien tiene bien claro lo que quiere hacer, y aparte porque había un equipo con jóvenes que tienen esa capacidad, era convencerlos de que querían competir, esa era la manera. La manera de correr, la manera de esforzarse y de ser solidarios. ¿Te acuerdas que se quejaron de Almeida que los hacía trabajar mucho? Pero entonces coincidimos en algo, quizás el futbolista mexicano también responde mejor, más fácil y es mucho más accesible al director técnico extranjero. También hay que analizar eso. Bueno, pero con el Tata Martino nos fue igual, ¿no? ¿El Tata Martino qué? No, 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 no. El Tata Martino no viene al caso, por favor, el Tata Martino. Es un técnico extranjero que dirigió al Barcelona. Bueno, tú me estás diciendo... No tiene la capacidad de Paunovic. Pero me estás diciendo, corre, a ver, no, 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 Tata Martino está en otro nivel, diferente al de Paunovic. Paunovic venía de dirigir al... Muy por debajo, ¿hoy en día? Bueno, hoy en día sí. No, no lo sé. A ver, Paunovic venía de fracasar con el Chicago Fire en la Major League Soccer, ¿eh? Lo que hizo ahora es sub-20. Fantástico. No, no, fantástico. Ahora, también, profe, no me dejará mentir el profe, un entrador es tan bueno como saca el mayor provecho de sus futbolistas. Pues ahí está el resultado. Y él los ha llevado a un nivel excepcional a algunos de ellos. Impresionante. Y en los últimos partidos le ha dado el equipo profundidad, le ha dado gol, que eso fue dificilísimo en todos los entrados anteriores que tú. Todo lo ordenó defensivamente hablando. Ustedes los entrados dicen siempre, un equipo se hace de atrás hacia abajo. Chivas fue primero sólido defensivamente hablando. Y los que estaban en la banca cuando entraban, entraban bien. Entraban bien. Vamos a pausa. Bueno, hasta el pollo briseño revivió en la carrera del pollo briseño. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!